Esto es Victoria es Salud Mental, tu podcast referencia de psicología clínica, salud emocional y bienestar integral del ser humano, conducido por Mariana Hernández, psicóloga clínica. Este es un proyecto que he estado preparando desde hace muchísimo tiempo y me tomé mi tiempo porque realmente quería dejar un pedacito de mí en cada episodio. Pero quería prepararlo con muchísimo amor y con mucha entrega, ya que eso me caracteriza el amor y la pasión por mi carrera, por la psicología. Quería dejar un pedacito de mí, de mi esencia, de experiencias personales y no solamente hablar por hablar. Vamos a hablar acerca de psicología, de todos esos temas que nos parecen tan interesantes. La mente humana tiene mucho que dar y vamos a verlo. Gracias. 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 Gracias.